Tierra de las montañas, tierra de mis huesos, por tu camino danzo, con los pies te beso. Tierra de las cavernas, tierra de mis ancestros, por tu camino danzo, con los pies te beso. Tierra de las montañas, tierra de mis ancestros, por tu camino danzo, con los pies te beso. Tierra de las montañas, tierra de mis huesos, por tu camino danzo, con los pies te beso. Tierra de las cavernas, tierra de mis ancestros, por tu camino danzo, con los pies te beso. Tierra de las montañas, tierra de mis ancestros, por tu camino danzo, con los pies te beso. Tierra de las montañas, tierra de mis ancestros, por tu camino danzo, con los pies te beso. Amén.